¿Cómo le quiero decir? Ella es María Dolores Díaz. Ay, no sé. No sé ni qué decir. Salió desde Honduras hacia Estados Unidos. Tuve otra niña de 12 años también, fue violada. Y asegura, fue por esa razón que cruzó el río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Con ella venía su hijo menor. Fue lo mismo, entonces yo ya no puedo vivir allí. Fue detenida y procesada por las autoridades. Tras varios días de detención, le autorizaron a permanecer en territorio estadounidense, con orden de presentación ante un juez. Y me dijo, igual, si ustedes desobedecen la cita, entonces nosotros los vamos a deportar. Él les dijo, yo, ¿cómo voy a perder una cita? Yo quiero estar acá, porque como él me preguntó, ¿quieres regresar a Honduras? Les dijo, yo no quiero regresar a Honduras. Pero esa no es la realidad para todos los inmigrantes que atraviesan la frontera. Miles han cruzado el mismo río y con la misma intención. Pero tras ser detenidos y procesados por las autoridades, son devueltos a México. En ese momento, muchos se enteran que existe un protocolo de protección de inmigrantes, también conocido como permanecer en México, una norma binacional que se implementó a partir de enero de este año. Joel Martínez, jefe de la patrulla fronteriza de Laredo, explica que en ambos casos, los inmigrantes tienen los mismos derechos. Todavía pueden solicitar asilo, solo que esta vez lo harán un poco más al sur. Sin embargo, el protocolo establece que los funcionarios de la patrulla fronteriza tienen la discreción para definir si la persona o unidad familiar puede permanecer en Estados Unidos. Necesitamos ir a través de ICE y operaciones de aplicación de la ley y remoción a fin de hacer que eso ocurra. No podemos dejarlos salir de nuestras estaciones a voluntad. Tenemos que esperar a que ocurran diferentes procesos antes de poder hacerlo. Según datos oficiales, 37 mil inmigrantes han sido enviados a México a lo largo de toda la frontera sur desde la implementación del protocolo. La cifra de personas, como María Dolores Díaz, no está disponible. Un juez decidirá el futuro de esta hondureña en Estados Unidos. No sé si él irá a hacer, nos irá a dar alguna otra oportunidad o no sé. En eso nada los diferencia. La misma incertidumbre viven quienes esperan por el mismo proceso, pero en México. Jorge Agobian, Voz de América.